¿Qué es el banco de clientes? ...de todo el sistema financiero y que hay que arriesgar, hay que confiar en los clientes y creo que la expansión ha sido para nosotros muy importante y que se puede hacer lo que uno se propone si uno confía y además con un norte definido, con una misión social al cual llegar que se puede lograr. Banco Fear's initiative consists of individual loans for farmers. The agricultural loan addresses the food security issue, from the producer to the final consumer. For instance, this client raises 3,000 chickens, complying with the hygiene rules set by the local health authority, Senasa. Mi veterinario me dijo que siempre tengo que inscribirme a Senasa, porque Senasa es una empresa de que ellos vienen a ver sobre todo la higiene, ¿no? Y vinieron y mi granja pasó. Banco Fear is one of the five biggest lenders in the agricultural sector in Bolivia. The success of their credit has spurred the financial sector to venture into rural areas and support agriculture. Banco Fear has demonstrated to other financial institutions that the agricultural sector can be sustainably financed, even when loans are given to small farmers or when providing service in remote regions. A representative of Banco Fear visits this couple who used a loan to buy farmland. Ellos nos han acudido o nos han atendido cordialmente para adquirir el préstamo que nosotros hemos realizado. Entonces nosotros también, al menos yo, en mi opinión personal es que el Banco Fear es de garantía para mí, es lo que yo siento. Entonces por esa razón también nosotros hemos acudido a ese banco. The Agricultural Credit Unit, composed of experts in this sector, is central to the management of an agricultural loan. Their loan officers are locals from within the communities and have often known the clients for a long time. Creemos que de alguna manera se contribuye, obviamente no solo es el crédito, pero se contribuye a darles un servicio que hasta ese momento no lo vi. Entonces también otro factor importante de nuestra presencia ha sido que hemos provocado competencia donde vamos. Entonces en algunos lugares había una entidad o en algunos lugares no había ninguna. Cuando ha habido una entidad hemos provocado que mejoren las condiciones para los clientes. Banco Fear operates in very remote rural areas. The personal contact of the loan officers is key. Even here at the Titicaca Lake in the highlands of Bolivia, the highest navigable sea in the world, which is used by these clients for trout farming, the bank's reputation is excellent. No, 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 no. Y a nosotros nos ayudó hartísimo el Banco Fear, nos tratan bien porque los fondos que depositan también en otros bancos nos descuentan cuando vos depositas tu platita te lo descuentan porque así es en los otros bancos, ¿no? Mientras en el Banco Fear depositas en Boliviano no te descuentan nada. Una ayuda, una ayuda más para los pobres que están llegando y ojalá Dios que siempre siga, ¿no? Ayudándonos así, también nosotros para tener nuestra confianza en Banco Fear. This trust in Banco Fear extends to whole communities who benefit from their loans. A nivel comunidad un poquito ya hemos progresado porque antes un poquito nosotros no teníamos ese apoyo del banco, pues un poquito estábamos bajo, ¿no? Entonces, ahora con el banco que nos, casi toda la comunidad estamos, entonces, estamos mejorando. Este tractor sirve porque nuestra comunidad, digamos, es una comunidad grande, entonces no hay mucha maquinaria. Entonces, a veces salgo yo a trabajar, digamos, para otra gente, digamos, para otros vecinos que estoy colaborando también con esta máquina. Aquí tenemos un equipo comprometido con el banco, una comunidad que nos aprecia y creo que esos han sido los factores de éxito de la entidad. Hemos nacido casi sin recursos, pero con un fuerte compromiso de creer en la clientela, de otorgarles un servicio a poblaciones que realmente lo necesitan. Y que, pero el hecho de haber sido parte de las comunidades en este momento en las agencias tanto periurbanas como las rurales, nosotros nos sentimos parte de la comunidad y así nos siente la, así nos siente los clientes. Entonces, creo que ha sido parte del éxito y por eso estamos confiados en que se puede seguir expandiendo nuestras actividades. 11,800 individuales farmacias, y a veces, son parte de este Programa Agricultural. Loan Programa.